Todos mis miedos Todas mis dudas Lo entrego a ti, Señor Todos mis miedos Todas mis dudas Lo entrego a ti, Señor Pongo en tus manos Todo lo que soy Maestro del amor Dime qué hacer Para que pueda amarte más Pongo mi vida Me abandono a ti Divino amor de Dios Calma mi ser Esa sed de amarte Jesús Calma mi ser Esa sed de amarte Jesús Todos mis miedos Todas mis dudas Lo entrego a ti, Señor Llena mi alma Sana mi interior Espíritu de Dios Deja en mí La huella de tu dulce amor Cristo mi amado Cristo eres mi luz Tú siempre estás aquí Quédate en mí A vivir en mi corazón Quédate en mí A vivir en mi corazón Todos mis miedos Todas mis dudas Lo entrego a ti, Señor Todos mis miedos Todas mis dudas Todas mis dudas Lo entrego a ti, Señor Todas mis dudas 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 Todas mis dudas